Estamos sumamente contentos de recibir al MIM acá en el Se Crea la Ligua. Nos parece que es de la máxima relevancia que MIM se traslade aquí a la provincia de Petorca, a un espacio pensado por y para los niños. Y de esta manera lograr una de las metas que tiene Se Crea la Ligua, que son niños que sean más adelante seres humanos mucho más integrales. Y a través de esta transversalidad que se está dando de manera lúdica, con accesibilidad universal, nosotros cumplimos con ese mismo propósito a través del MIM. Directamente desde el MIM los invitamos para que vengan a conocer Astro Itinerante. Astro Itinerante